Buenas noches, bienvenidos de nuevo a Nueva Mente, un espacio en el que estamos para renovar nuestra mente. Mi nombre es Estefanía Castro, yo soy psicóloga de profesión y estamos aquí para compartir con ustedes información acerca de la mente, pero también acerca de lo que Dios dice que debemos hacer para tener una buena salud mental. Así que bueno, sin más rodeos, estamos iniciando este mes de octubre y este mes de octubre es un mes bien interesante porque podríamos verlo como un mes cualquiera, un mes más del año, un mes en el que seguimos cumpliendo propósitos, en el que seguimos haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Pero este mes hay una celebración bien, bien interesante que es la celebración del Halloween que ahora hemos querido llamar la celebración del Día de los Niños. No juzgo a nadie por lo que hace ese día, realmente creo que todos estamos en la libertad de elegir qué hacer, por eso nos dio nuestro Señor el libre albedrío, pero es bueno informarnos, es bueno saber qué sucede, es bueno saber qué pasa. Pues bien, a mí me llama mucho la atención esta fecha, más que todo, ¿saben qué? Desde que tengo un hijo. Porque desde que tengo un hijo he sido muchísimo más cauta en todo lo que yo hablo, en lo que veo, en cómo actúo, qué programas de televisión me permito, qué conversaciones tengo, porque ahora estoy criando una nueva generación y pienso todo el tiempo en qué quiero que esa generación vaya a ver y vaya a reproducir en el futuro. Entonces es importante tener en cuenta qué le estamos dando a nuestro cerebro. Podemos empezar por algo sencillo y simple, por ejemplo, tema videojuegos, tema exceso de televisión, tema excesos. Pues bien, hoy en día estamos bombardeados obviamente por medios de comunicación, pero los medios de comunicación ahora los tenemos en nuestras manos. Cuando digo en nuestras manos estoy hablando de nuestros celulares, de nuestro computador, de nuestro iPad, de todas estas herramientas que tenemos para llegar a tener información a nivel global, a nivel local, de los de mis amigos, de los más cercanos, de los más lejanos, de todo el mundo. Y entonces estamos en una constante búsqueda, una constante búsqueda de lo que hay, de lo que no hay, de lo que tengo y de lo que no tengo. Pues bien, nuestros hijos también están en esa búsqueda. Y hablo aquí un poco más de los hijos que son más grandecitos, que de pronto ya están entre los ocho a quince años, que están en este boom de los videojuegos. Y que bueno, es bueno que veamos qué está pasando con nuestra juventud. Es bueno que veamos qué está pasando incluso con la adultez, porque la adultez no se escapa de esto. Es importante tener en cuenta, les he hablado muchísimo últimamente, de lo que pasa a nivel neurológico en nuestro ser, cuando suceden determinadas cosas. Antes les hablé de la importancia del amor en esos primeros años de vida y a lo largo de la existencia, porque la base del amor hace que nuestro cuerpo haga conexiones maravillosas, que nos haga creativos, que nos haga seguros, una identidad maravillosa. Pues bien, si estamos metidos en el mundo de los videojuegos, de la tele, constante, 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 en niños pequeños y en jóvenes, empieza a pasar algo y es que neuronas se mueren, neuronas se paralizan, neuronas dejan de realizar ese trabajo creativo, dejan de explorar de la manera natural para la que fuimos creados a explorar. Y es peligroso todo esto, o exploramos más allá, de pronto, en la oscuridad. Yo digo en la oscuridad porque créanme, el contenido de muchos videojuegos, no digo de todos, pero de muchos, incita a muerte, a muerte constante. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado de lo que alimentamos nuestro cerebro, si tenemos cuidado nosotros como padres, si nosotros como padres somos ejemplo, nuestros hijos van a tener elementos para hacer lo bueno respecto a ellos. No nos quedemos esperando a que nuestros hijos entren en situaciones mentalmente en las que vayan a necesitar ayuda, ayuda psiquiátrica, ayuda psicológica. Puede parecer extremista lo que estoy hablando, pero no, no es extremo. Estamos hablando de la importancia de salvar a nuestros hijos de la oscuridad, de salvar a nuestros hijos de la información que nos están brindando aquí en este mundo. Tenemos que salvar a nuestros hijos de las imágenes que están reconociendo constantemente en este mundo. Y esto tiene mucho que ver también con lo que les hablé al principio del tema del Halloween. Luego toco en este mes porque es este mes en el que se trabaja un tema de ocultismo muy importante. Para las personas que hayan leído sobre el tema y que sean mucho más letradas en el tema sabrán que es un mes en el que se dan muchas cosas fuertes a nivel espiritual, a nivel de ritos satánicos, que todo parece que fuera como mitología, pero no, no lo es. Esto es real. Así que tengamos mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Tengamos mucho cuidado con los portales que abrimos a la oscuridad en nuestras propias casas. Tengamos cuidado con los límites que estamos poniendo en nuestras casas. Recordemos que tener límites es amar. No decir sí a todo no es amor. Alcahuetear todo no es amor. Tratar de tener contentos a los que están a tu alrededor simplemente porque les dices sí a todo. Eso no es amor. El amor forma. El amor pone límites. El amor enseña. Ese hijo adolescente que hoy en día te ve como si fueras malo o malísima por ponerle límites de tiempo al tiempo en la pantalla, en el juego, algún día te lo va a agradecer porque ese joven va a tener un futuro exitoso y va a tener una carrera exitosa o va a tener una empresa exitosa en el nombre de Jesús gracias a que tú metiste mano allí. Si no metemos mano como padres que somos, entonces ¿quién va a meter mano en las siguientes generaciones? Acuérdense que se trata de renovar nuestra mente. Pero este programa no habla de la renovación de la que queremos pensar todos. Oh, open mind. Todo es válido. Todo es lícito. No. La palabra de Dios dice que todo es lícito, mas no todo nos conviene. Eso quiere decir que de nosotros depende elegir lo que nos hace bien, lo que nos conviene. Y debemos tener cuidado de saber a qué grupo vamos a pertenecer. Somos el grupo que va a ponerle un límite y un frente a las cosas que están sucediendo hoy en este mundo que nos rodea o somos los que nos vamos a volver blandengues ante las propuestas de allá afuera. Elijamos. Esto no se trata de encerrar, esto no se trata de limitar, se trata de formar, de enseñar a nuestros hijos a elegir y a elegir de la manera adecuada. Yo quiero leerles un pasaje que a mí me dice mucho, 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 mucho acerca de este tema que vamos a tratar durante este mes. Está en Isaías 5.20 que dice Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. ¿Qué hace de las luces tinieblas y de las tinieblas luz? Que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Tan fácil que es decir Yo aborto Y no estoy juzgando Simplemente estoy diciendo Se nos es tan fácil decir Sí, debería ser legal Matar a un bebé Debería ser O tan fácil que es decir No, sí, abramos ideas libres Los niños hoy en día deberían nacer sin sexo Y estamos viendo estas noticias en el mundo Padres que deciden que sus hijos no sean ni hombres ni mujeres a nivel legal Ahora, nadie podrá negar lo que es Porque el que es, es Lo que nosotros digamos al final y al cabo no tiene mucho sentido Así que, tengamos cuidado Estamos diciendo que vale la pena estar metido en el televisor cuantas horas Que vale la pena estar metido en un videojuego cuantas horas Abramos los espacios de nuestra casa Compartamos más en familia Compartamos juegos de mesa Compartamos historias Compartamos un juego de escondidas Compartamos una lotería Compartamos tantas cosas tan lindas que tenemos para compartir Compartamos un devocional Compartamos una palabra de Dios Hagamos de nuestra casa Un altar agradable a nuestro Señor Yo declaro en el nombre de Jesús Que todos aquellos que están viendo este video Entenderán y abrirán sus ojos Y verán más allá de lo que están viendo en este momento Y entenderán para sus casas y para sus familias Cuáles son las transformaciones que deben realizar Cuáles son esos cambios, esas renovaciones de mente Que deben suceder para que las cosas vayan muchísimo mejor Nos vemos en nuestro próximo encuentro Si necesitan asesoría de algún tipo psicológico Me encuentran en mi Instagram Estefa118 Y bueno, los espero en nuestro próximo encuentro Que tengan un feliz fin de semana Chao, chao Chao, chao Chao CC por Antarctica Films Argentina